Y mami, papi, yo soy luchador, papi, mami, yo soy luchador. Pero por la vida, por eso estamos en asadas. Don Luis, sabrosas, deliciosas, las asadas riquísimas. Estamos ya, ahora sí que tenemos cuatro meses en nuestras nuevas y bonitas y amplias instalaciones. Y estábamos enfrente, teníamos seis años. Seis años. Para toda la gente, Jocelyn, Alondra, somos los mismos, pero ya no estamos donde mismo, estamos enfrente. Luis, nuestros horarios. De tres a doce de la noche. De tres a doce. Obviamente, un lugar 100% familiar, nos estamos esperando. Ubicados en la avenida Artesano, 1228, en la colonia de San Onofre, Oblatos. Colonia Oblatos, Pagaditos, aquí en la hacienda Santiago de San Onofre. Nos estamos esperando en mi Guadalajara, Jalisco. Y obviamente, donde se comen las asadas más sabrosas, que es con Don Luis. Desde aquí nos vamos a más diversión, ¿les parece, muchachas? Perfecto, Lé. Bailándole tú, Luis y yo. Mami, papi, yo soy luchador. Papi, mami, yo soy luchador. Pero por la vida, por eso estamos en las hadas. Don Luis. Don Luis. Luchador.